La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios La Iglesia establece el canon de la Biblia Es importante entender que la Iglesia fundada por Cristo Precede al Nuevo Testamento, es la Iglesia la autoridad que establece el canon de la Biblia Y su correcta interpretación, y no al revés, como creen algunas personas Cuando en el Nuevo Testamento habla de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento El nombre del Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II Miren que fue el Papa Damaso I y San Jerónimo En el sínodo del año 374 expidió un decreto En el cual se hizo un listado de los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento Por ello le pidió al historiador Jerónimo de Estridón Utilizar este canon y escribir la primera traducción de la Biblia al latín Que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros Y el Nuevo Testamento con sus 27 libros Jerónimo viajó entonces a Oriente para hacer vida hermética Y volvió años después a Roma pasando durante algún tiempo a ser su secretario particular Es para que se den cuenta que después de recoger todos estos libros Es la Iglesia Católica a través de San Jerónimo Quien la traduce de esta lengua, sobre todo el hebreo, al latín Y así se conoce la Biblia Es decir que hace la recopilación de los 46 libros del Antiguo Testamento Y de los 27 libros del Nuevo Testamento Para que a veces dicen, ay que yo creo en la Biblia Pues la Biblia la organizó la Iglesia así Lo quieran o no, la Iglesia Católica Finalmente fue en el Concilio de Roma en el año 382 Dirigido por el Papa Damasco I Cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico Con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio Y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70 Esta versión fue traducida de griego al latín por San Jerónimo Por encargo del mismo Papa San Damasco I Que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra Ahí está recopilada entonces Cuando el Papa Damasco envió a Jerónimo a realizar su revisión de las versiones hebreas Más tempranas de la Biblia Este realizó una traducción conocida como la Vulgata Que fue popularizada por estar escrita en latín Esta versión fue aprobada por el Concilio de Trento en el año 1546 1546, perdón Adoptada oficialmente en la liturgia y empleada por la Iglesia Católica Durante cerca de 15 siglos Sustituyendo a la Betus Latina Y provocando que el latín se convirtiera en la lengua principal del culto Por eso es que ahí se canta tanto el latín y todo esto Porque se convierte en una lengua fundamental dentro de la Iglesia La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios 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 Gracias por ver el video.